Ya, silencio, silencio, ya, ya, Godínez, ya. Bueno, 1806 y 1810, dos años muy importantes para la historia de nuestro país. ¿Podría alguno de ustedes decirme qué ocurrió de importancia en 1806? Nació Don Benito Juárez. Muy bien, Popis. ¿Y en 1810? ¿Cumpió cuatro años? Bueno, sí, sí, claro. Pero también en 1810 nació la independencia de México. ¿Ustedes pueden decirme por qué se dice que la independencia nació en Dolores? Por eso, porque era un nacimiento. Y en aquella época todavía no se había inventado la anestesia para evitar los dolores del parto. No, Chilindrina, no, por supuesto que no. Dolores era el pueblo, el lugar donde nació la independencia. Eso, 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 eso. La independencia nació en Dolores y Maximiliano nació en la ambulancia. Espera, fíjate, ¿cómo está eso de que Maximiliano nació en la ambulancia? Aquí dice, profesor, fíjate. Maximiliano nació en la ambulancia. Nació en la opulencia. Maximiliano nació en la opulencia porque era un absurdo. Era un absurdo. También dice aquí. Porque era un absurdo. Un Habsburgo. Habsburgo. La familia reinante de la casa de Austria se apellidaba Habsburgo. Por eso era Maximiliano de Habsburgo. Correcto. Puede continuar. Gracias, Chilindrina. Gracias. Bien. ¿Alguno de ustedes puede decirme con qué objeto fusilaron a Maximiliano? Con fusiles. Yo, yo pregunto que por qué causa, motivo, razón o circunstancia. Por la causa, motivo, razón o circunstancia de que no me acuerdo. ¿A poco nada más porque era francés? Bueno, no, 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 Popis. Mira, aunque la invasión era francesa... Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.